Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, y en este aspecto yo les quiero recomendar un anime japonés que me ha gustado mucho desde que lo vi, yo lo vi hace como 15 años si no me equivoco, el anime apareció en 1992 y se llama Juju Hakusho, lo estoy volviendo a ver porque es un anime que me gustó, creo que fui ampliamente marcado por animes como los caballeros del zodiaco, dragon ball, animes en donde las batallas o los torneos de peleas se hacen presentes y es algo que a mi me gusta mucho y precisamente en Juju Hakusho hay un torneo de poder de pelea y les voy a decir rápidamente de que va la historia, Juju Hakusho trata de Yusuke Urameshi que es un joven de preparatoria en Japón que sufre un accidente automovilístico, lo atropellan y se convierte en un detective espiritual, es decir pues digamos que un fantasma que caza a otros fantasmas y tiene que hacer diversas tareas en pro de la humanidad, sin embargo a partir del capítulo 20, 25 si no me equivoco empieza un torneo de peleas en el mundo espiritual y entonces hay seres muy poderosos con los que tiene que pelear Yusuke Urameshi, tiene un equipo de pelea que son sus amigos que es Kuwabara, Hei y Kurama, ellos también son peleadores y tienen características diferentes, tienen poderes diferentes y básicamente en el torneo van superando a los demás equipos de pelea hasta llegar a la gran final con un equipo sumamente poderoso que es el equipo de los hermanos Toguro. Yusuke Urameshi. Entonces creo que tiene una música buena, la animación es muy buena, la trama también es muy entretenida y pues yo les recomiendo este anime, si ustedes tienen algún anime que recomendar por favor escríbanlo en los comentarios, yo estoy abierto a sugerencias, en esta cuarentena me la voy a pasar viendo animes y series. Bueno youtubers pues hasta aquí voy a dejar el video, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.